¿No sabes qué regalar a tu pareja en Navidad o San Valentín? No te preocupes, te damos alguna idea con los regalitos más extravagantes que se han hecho los famosos. Una entrada para el cine. Algo habitual entre las parejas es invitar al cine. Justin Bieber puede hacerlo todo a lo grande. A su exnovia, Serena Gómez, la invitó al cine a ver Titanic, con la salvedad de que el cine era el estadio de Los Ángeles Lakers y la sesión le costó 475.000 dólares. La modelo y actriz Elizabeth Harley se encaprichó con una isla de Uganda habitada por chimpancés en peligro de extinción y Jim Carrey se la compró por un millón de dólares. Al menos ha sido invertido en una buena acción. Los Beckham son una pareja que siempre han dado que hablar, pero en este caso hablaremos de Brooklyn, su hijo pequeño, quien recibió como regalo una miniatura de Porsche valorada en 75.000 dólares. Sandalias de oro. ¿Alguna vez te han sudado los pies con sandalias en verano? No es muy agradable, pero ¿te imaginas lo que tiene que sudar un pie con unas de oro? Pues habrá que preguntárselo a Marc Anthony, porque tiene unas sandalias que le regaló Jennifer Lopez de 24.000 dólares. Barbie diamante. ¿Cuántas veces hemos perdido los zapatos de nuestras muñecas o un sombrero de un Playmobil? Pues la hija de Beyoncé, Jay-Z, debe tener una presión cada vez que saca de la caja su Barbie porque está hecha de piedras preciosas valorada en 160.000 dólares. Juguete sexual. Como habíamos dicho que los Beckham están en todos los sitios, David le ha regalado a su mujer un juguete sexual de platino y diamantes que le costó apenas unos 2 millones de dólares. Poquita cosa, ¿no crees? Viaje al espacio. Katy Perry es original en todo lo que hace y no podía ser menos en el regalo de cumpleaños de su exnovio, Russell Brand. Cuando el actor cumplió 35 años, lo obsequió con un viaje al espacio valorado en 200.000 dólares. ¿Un arbolito? Por San Valentín lo normal es regalar un ramo de flores, pero Angelina Jolie se despistó un poquito y le regaló un olivo a su marido, Brad Pitt. El arbolito tenía más de 200 años, pero no queda ahí la cosa. Para el 50 cumpleaños, Angelina le regaló una isla en forma de corazón por 16 millones de dólares. Megamansión. El magnate de la música, Tommy Motola, le ha regalado a su mujer, la cantante Thalía, una mansión de 120.000 metros cuadrados en Colorado. El lago privado suelo es uno de los mil lujos de esta chocita de 47 millones de dólares. Avión privado. Es posible que tu pareja se canse de ir en transporte público, pero no te preocupes, por unos 20 millones de dólares puedes comprar y mantener un jet privado que lleve a tu amor por todo el planeta, como el que le regaló François Henry Pinot a su bella mujer, Shalma Hayek. Igual se nos salen todos un poquito de presupuesto, ¿no? Pero tranquilo, siempre puedes recurrir a unos calcetines o a una caja de bombones. ¡Gracias!